¡Suscríbete al canal! Pero yo mientras voy y la abro. Es que este monstruo me lo he ruseo muchas veces porque da un rifle francotirador jacobs naranja de la hostia. ¡Hala! ¡Solo hay pipas! ¡Ay, hijo de...! ¡Cabro, no! ¡No! ¡Electricidad no me mates! ¡Vale! ¡Voy! A ver... No están mal, ¿sabes? No, no están mal, aunque la mía está mejor. Pero es que esta es de las automáticas. No sé si es de las automáticas, la verdad. ¡Adiós, macho! ¡Mi vida! Ah, vale, que no... No podemos utilizarlas aún, tú. Ah, no, ni siquiera. No me he dado ni cuenta. Por eso digo, eh, me la he equipado. Ah, no. No, yo me la estaba esperando para luego probarla. Pero no me he fijado que ni siquiera podemos usarla. No me he equipado. Mira que ingenierito. Dios, nivel 20, que cabrón. ¿Por qué tienen tanto nivel? No lo sé, pero déjalos. Así subimos antes. No sé si íbamos a subir antes. Pero a lo mejor tendrían que haber echado con una misión secundaria. Ah, santo Dios. Puto barril eléctrico. Es que ahora no puedo ir aquí a lo loco. Que como no tenían nivel antes. Pero yo los mato bien, eh. Con ataque cuerpo a cuerpo los mato. No, si matarlos los mato bien. Pero me matan ellos también bien. Es que me han dejado 70 de vida. No. Oh, se ha hecho el clon. No, no es tu. mueres esta vez yo me sé dónde están todos los cofres y todo ha jugado ya tanto al puto juego macho que ya es ridículo a dios que cabrón te lo puedo bajar un poco si quieres o reviveme, bueno no pero ese se muere ya esta pistola es bastante la polla joder está en moto justo a ver quiero reanimarte pero esto prefieres recargar siempre todas las veces tío no 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 estúpida granada lo he visto como la tiraba macho y digo me da tiempo justo pero no muérete está inhabilitado pero muérete dios santo no tengo puntería yo si payum 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 porque no se muere juan pero reviveme tío que no puedo reanimarte ahora ah menos mal eh gracias por eso muérete y al final ah no ni siquiera lo he matado macho es que le estás reparando a algún robot o no estabas con la vida transparente macho bueno pero no ha pasado nada claro que una escopeta bastante cheta a ver o pide nivel 19 igual que la smg que me la voy a pillar vamos a ver vamos a ver pero vamos a ver porque hay un ingeniero aquí mongeando pensaba que habíamos matado a todos pero no hay enemigos pues no sé si parece un poco mejor no lo sé ahora lo comprobaré esta calavera me destrozan tío o sea avanza avanza tío no sé eso eso hago no me voy a quedar ahí no pensaba quedarme aquí ya desde aquí qué sé yo si malo estoy encima de la seta es solo para experimentar con slag en todas las criaturas que encuentre tienes que sacar a bloodwind de aquí no son cachorros es cagosamente rico qué no sé me han dado un logro de cabronazo ay 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 me han hecho polvo macho ah porque mira hay uno no si es el que me estaba metiendo contra él no debería no porque tengo que recargar todo todas las veces joder muerete 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 no se va a morir no se muere ni de coña vale yo he muerto yo creo que mato a este si lo mato así ven aquí dios es que tiene nivel 21 pero porque tienen tanto nivel tío yo la verdad es que no recuerdo cuando hice esto por primera vez pero no juraría que no tenían tanto nivel o estaba mucho más subido de nivel estaba mucho más cheto o algo pero no nos va a costar y no me gusta que las cosas me cuesten quiero que sea todo fácil y sencillo es que deberíamos a ver esta es una castaña para mí necesito jubilar ya el fusil de asalto y pillarme uno bueno tío un fusil de asalto bueno te la puede hacer si tira chorros de slaja y toto rubios entonces está meando por la boca todavía está vivo ese macho si para mí me han respawneado super atrás me han dejado me han respawneado fuera del todo tengo que volver au macho no falla en un puto disparo paro no pues esquiva fácil ya he vuelto juanpe ya he vuelto bueno si es que no sale con calavera como no te metas con él el que te puede claro que es lo suyo porque tienen todos tres niveles más ahí vamos déjamelo déjamelo ya está a ver que ha soltado cojones otro tío no este escorros que ha respawneado este escorrosivo este puede ser hasta peor que le den por culo voy a tirar es que no quería tirar la torreta pero se la voy a tirar y una granada de regalo macho por cabrón ahora que está empanado voy a intentar revivirte para de moverte míralo voy a morir voy a morir he muerto corrosivamente ni siquiera lo veo me cago en tu calavera toma escopeta toma escopeta toma escopeta muérete cabrón porque no se muere juan pedro no lo sé porque está huyendo macho tío esta escopeta a la cara reviveme reviveme nooo tíos gracias que folla me cago en la hostia porque tío y me da cosas de nivel 19 modificador y es un modificador de mierda que el mio es mejor vale esta escopeta ya definitivamente es mejor que la que tengo no me cabe duda vámonos de aquí tío o sea no puedo oh es explosiva me gusta necesito un nivel más si no vas a coger nada lo cojo yo y lo vendo véndelo véndelo yo he cogido varias de nivel 19 vale el caso es que la cosa va a ir a peor porque ahora nos van a salir enemigos más chetos todavía y dos Skars random macho de acuerdo Sammy que tal si empezamos ya soy la doctora Samuels y el sujeto de prueba sigue consciente no esperará que le ed lo siento doctora no te oigo con el alboroto de esa gente a la que no estás inyectando heridio lo quieres a ver cuál prefieres el de 1000 y pico o el de 700 y pico espérate pues no sé al otro lado de ese cristal fíjate todo el de 1000 y pico si quieres si el tofo no lo puedo usar todavía pero vale lo que prefieras este para mí ah y este también para venderlo esta parte deberíamos correr tú hasta el final no pero deberíamos encontrar los tres estos secretos que yo no los encontré y quiero que quiero puntos de cabronazo ah pues yo sé dónde están si yo también si lo sabes pero no estás cogiendo el primero que está aquí no lo has cogido tú estoy yendo estoy yendo estoy ya alijos secretos un sitio secreto un alijo secreto de morde como se llama mordecai de mordecai estúpido mordecai no el rack cabronazo ahora ya no me sale con exclamación o sea con calavera lo cual es bueno pero sí que seguro que me va a follar de todas formas dios esta tumba ahí ah ha llegado ya a esa parte voy 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 au sale con calavera no me jodas pero como estás ya ahí tío y no has a mí me salió antes yo creo de esta parte ese tumba maldito tumba además es tumba pero dónde está pero es que nunca me acuerdo cómo se llaman pero son timón y pumba pero el otro como la llamaron pimon pimon no que descaro mancha la hostia pero son racks tío porque au a la jugada con la torreta yo paso no hace más que esquivar mercador si tío pero me falta el otro y el otro es más grande no? ehhh no si el timón es más grande timón aquí mira lo de hecho creo que está detrás tuyo juan pedro estaba por ahí pero timón era el pequeño y pumba el grande aquí es al revés miralo ahí está pimón y además tiene escudo por algún motivo me voy a matar al pequeño en plan ruine y rastrero como ahí vale uno jodido au dios me han dejado 40 de vida uuh que es esto? ah que es una explosión normal pero aún así es que pimón es un pájaro de estos si es un cabrón de estos invisibles por si acaso la otra vez como yo creo que al pequeño lo maté tan rápido que pensaba que eran los dos del mismo que eran de estos que se vuelven invisibles pero no uno es un rack uno es un jabalí berrugoso no. Donde coña esta? como ha hecho? no lo veo no está en mi torreta está comiéndose la torreta esta comiéndose la torreta Es veintidós? Veintiuno no? Veinte, veinte, veintiuno vale Somos dieciocho ya Tio donde esta? Maldito timon, ven aqui timon Macho Se me han gastado hasta las balas Que clase de zoologico es este? O reserva natural, no los tienen aqui en Ni jaulas ni pollas Estos los tienen aqui al fresco Rájalo Parece que ahora le bajamos algo mas La pistola esta mia le quita algo mas A ver si juega con la torreta un rato Y se queda un poco parado Que juegues con la torreta te digo Vamos se va a morir Oh dios gracias Para ti Te la puedes meter por el orto si quieres Y darle vueltas a esa smg Veamos si es mejor que la que llevo No Pero la voy a vender Como tio son tanto nivel Y nos dan mierda tan grande macho Segundo escondrijo Eh en este hay armas Asi que es bueno A ver Reliquia de resistencia Paso de las reliquias Tengo la de objetos raros que me dieron por la reserva esta O lo que sea asi que Por la edicion limitada Reliquias no me pongo nunca Porque tener de 5% mas objetos raros Que cualquiera lo diria Han salido mas bichos Y no quiero Vale Yo estoy ya Comprado Voy 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 que yo todavia no he comprado nada macho Que voy siempre por detras cabra Es que no hay que Aquí no puede matar a todos los bichos eh son infinitos Nooo yo creo que se acaban No solo se acaban en una zona que es obligatorio Matarlos a todos para que te abran una puerta Lo tengo comprobado si Ah pues ni idea Cosos de estos Iridio no A ver yo los he recargado ya asi que los necesito Pero de todas formas deberiamos matar unos cuantos Porque vamos a subir de nivel fresquisimamente Y a lo mejor nos darán hasta algun arma que podamos usar No Quien ha sido? Alguna arma naranja a lo mejor Si con dos cojones No es que no me Con este personaje por lo menos no me han dado ninguna arma naranja vamos No no a mi tampoco eh Nunca en ningun momento A mi con ninguno Con ninguno? Con ninguno Me tomas el pelo? Si No tengo ninguna eh En serio tengo el modificador que me dieron por matar al Terramorfo Que te lo suelta siempre y ya esta Ah yo es que no mato al Terramorfo nunca Bueno si no tengo personaje de nivel 50 difícil va a ser Lo que debemos grabar alguna vez es con Tini si quieres lo de las rondas Ah si es verdad eso ya lo dijimos Lo deberiamos hacer la verdad Pero creo que mas adelante Solo porque es que jugar con Tini contigo va a ser como Eh personajes hiper chetos En que nivel tienes tu a algun cerquete? Pues me paso la historia y no lo he vuelto a usar la verdad Demasiadas cosas que jugar Juan Pedro Lo ves aquí en esta zona es donde tenemos que limpiarlo todo Si ya estos son robots es normal No son animales No salen animales tambien Que gana salir No te lo inventes Ahhhh vale no besarle al bicho Ay mierda se tiene un escudo No hay nada que se mate mas facilmente por los alrededores no No pases de mi No pases de mi Bajare las piernas Juanpe reviveme anda Pero estate quieto cabron Mira no salen bichos Que no sale que es un robot Toma Rápido machaca el boton Casi Tenias un bicho pequeñajo ahi al lado A lo mejor lo puedes matar mas facil que a lo que estes matando Los robots son mas facil A lo mejor no Por que me matan nada mas que a mi Si tu eres mas ninja Que soy un soldado y soy calvo No puedo morir Pues ahora esta puntico yo de morir No me sabes revivir Juan Pedro un install Estan peleando entre ellos Eso es bueno La verdad es que aqui se pelean entre ellos Pero te voy a reportar Juan Pedro 0 team play No comunicacion con el equipo Sub Noob support No soy support Soy asisto Si que lo eres no es mi trabajo tienes que decir Quien queda tu Ah pero esperate luego sale uno mas tocho no? O a lo mejor no este no es No aun no el cabronazo tendra que salir Si voy poniendo la torreta por si acaso Y asi de todas formas va matando Criaturas De la naturaleza Oye no creo que me he saltado Ah deberiamos volver para atras un segundo Tio porque me he saltado una Oh oh Me he saltado una mierda de esas Que hay que mirar de lo de Mordecai Joputa rebotaba la rebota esto Lo que no puedo estar es a estas alturas del juego macho Oh dios Oye esto salía la otra vez Un acechador cabronazo porque si Ehh si a mi siempre me ha salido A mi ya no me suena Raja lo Necesito son armas elementales y no esta mierda porque voy con cosas normales todavía Me mando una escopeta explosiva A ver cuando la puedo usar Que me falta un nivel Porque esto es absurdo Necesito cosas elementales Necesito elemento Hasta que no me suba los modificadores estos de la clase De las armas que no sean elementales quitar mas Es que llevo una gilipollez Llevar armas uno elementales Tinil lleva la torreta con lanzachetos macho y revienta Si eso es lo que quiero tener Ah déjamelo, déjamelo matármelo Deja de morder Deja de... no coma Ah Ven aquí Muerto Iridio Cógelo Y un camper ¿Quieres campo? Es Iridio Pero bueno yo me debería poner con el mas F macho A saquear mas planetas Que me estoy quedando sin recursos Y necesito muchos recursos A ver la camper No es... Ah pero es de fuego Pues cogelo rápido Porque dios Voy a coger No me lo voy a poner Ah Hijo de perra Torreta matale Me esta dando... Siendo invisible chaval Como lo ves Es asi de guay Oye... Es un estibado super cabronazo que nos saca 3 niveles y no lo vamos a matar ni de coña Si lo matamos si matamos a ese ¿A cual? ¿Hay mas gente? Yo no lo he visto Bueno yo me despido, yo muero No yo tambien Ya no me da tiempo a revivir Me he bajado demasiado rapido Pfff Santo dios Oh que folla ¿Que dices? Deja de revivir de folla desgraciado que estoy muriendo una mas que yo Y yo no debo morir Que no dice Eres un noob Pues ahora me vuelvo pa tras que te den por culo Puedo matarmelo yo solo Sabiendole campearle Me voy al... Al otro... Cosa esta que tiene Me voy a coger a ver si tiene alguna arma que mole Escondía por aqui el moñas este Resistencia de verdad no me interesa Uh... Que hay una esta de la cambra que tampoco me acordaba La he co... La he cogido DIOS que ostion Te ayudaría Juanpe pero es que estoy a tomar por culo Pero estoy descubriendo armas Muchas armas Si las armas buenas están despues de este Vale no son armas pero es heridio Modificadores de mierda Le he bajado hasta la mitad de la vida Se va a regenerar enterito Pfff Pero es que no voy a poder llegar ni de coña Osea que me da lo mismo Que cojones... Estupido rack Paso de los rack ¿Donde estoy? Ah vale aqui Ves yendo Voy ya Espérate que si tuvieron un arma explosiva o de corrosión de estas de mierda macho nos lo meabamos Pero es que tenemos armas de... Yo ponemos que tengo armas de mierda tio De corrosión tiene que ser para los robots Ya Pues... Vamos a ver como le bajamos Porque... Cuerpo a cuerpo Me ha salido mal la jugada Es que no se porque coño intentas ir cuerpo a cuerpo Porque es lo que le estoy subiendo Quito un hueval Ya pero aun asi Lo que yo no me esperaba es que tuvieran tanto nivel en esta mierda de zona tio Me ha sorprendido Me ha sorprendido Que íbamos sobrados de nivel todo el rato y ahora es como... Dios... La muerte Deja el auto aim, cabron Voy a tener la torreta al lado a ver si se entretuviera con ella No, no se entretiene con ella No, no... Au Si esto es lo mas jodido que nos va a salir Creo yo Si? No había nada mas chungo delante No? Bueno... No... La verdad es que no Ahora si con la camper pegándole en el ojito Le quito algo Pero es que parece que le quito 200 cada vez y ya esta Tampoco es nada Juanpetuninja me inquieta Esta viniendo, esta viniendo Ya lo ve Dios que cabron Recuerdame como un héroe A ver me deja que me escondiera un poco mas Da igual si es que estoy a punto de morir Osea que me tendras que revivir tu tambien Torreta acaba con el Le esta pegando a la torreta? Si Bien Aaaaaa Ha pegado una patada en el suelo, no falla Si lo que me mato a mi antes Vamos Ven, ven, ven Reviveme Voy a antes tirar esto Por si acaso Si esta to... Ahora ya no esta con la torreta La acaba de matar Pero tambien tiene que pegar la patada al suelo Hijo puta Noo Madre mia Me ha mirado con ojos Con ojos de cabronazo Muérete cabron No lo matas No lo matas Ah, ah, vale no que te den por culo Hijo puta La magnum hizo a su trabajo Nooo Te la devolverem Maldito Ted Mosby Si, tienes la voz de Ted Mosby Ah, es verdad ¿Era la de Ted Mosby o era la de... O era la del otro? No, no, no Ted Mosby Ey, puedo usar... ¿Por qué me dan una camper de nivel 17? De repente, tio Pero mira, es corrosiva Que le den por culo La voy a coger Y brilla mas que la hostia Ahora que hay donde hay un cofre super cheto ¿Se? 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 Claro, tío, aquí a la derecha Ni puta idea No te preocupes por los bichos No podrán alcanzarte Encuentra a Bloodwing Y tendrás lo que necesitas Para... Y mira, hay cosas de estas Y atravesar ese muro de la muerte Vale, no tenía que haber abierto eso Juanpe, tienes enemigos detrás Ya lo veo, ya Que puede que lo haya abierto yo Las cajas y han salido enemigos Son enanos robos, macho Ah, pues entonces, míralo, ese especial ¿Que es especial? Sí Hay un logro por matar 15 veces cosas de estos ¿Ah, sí? Sí Ah, pues mira que bien Pero creo que hay otro más, eh Prepárate No, aquí no había Ah, tú, aquí hay un hablado... Bastante buen ¿Dónde? A ver Comparemos Y está en el último slot, claro Oh, vale, sí, es mejor Mejor, es literalmente mejor Lo que pasa es que no la puedo usar Porque tengo que subir de nivel Ya nos queda poquito En cuanto llegue el 19 me voy a cambiar casi todas las armas, tío A ver si subimos de una puta vez Yo todas, te lo digo así ¿Todas? Bueno es ¿Lo has visto? Bloodwing... Mierda, ¿qué es esto? Me da paso a howl la macho para el pájaro Es una pluma, Juan Pedro, estamos sobre la pista Lo trasladé hace algunas horas A un lugar un poco más Ya harás cuando abren todas las jaulas y nos follan Vale Suena bien Joder Jack nos la ha jugado Deberíamos matar primero a este de aquí, al eléctrico Ah no, este es el de ácido ¿Dónde está el del eléctrico? Ah no, es uno de fuego y otro de lo de ¿Qué tal si los matamos y ya está? Voy a morir Torreta... no, no me da tiempo a sacarla si quiera ¿Por qué te pones delante de él, cabrón? Pues chuki, sí Oh mierda Intenta matar a uno de estos chiquiticos ¿Dónde hay chiquiticos? Es que yo no veo... Ah... No veo, si es que no veo, da igual Empecé a disparar al azar Porque esto ya... no, no, si, si Da igual lo que haga, voy a morir Voy a saltar in, pero... Si me hubiera dado tiempo a tirar la puta torreta Estaba... o sea, hubiera revivido, pero no Tarda un huevo en tirarla, tío Pero un puto huevo Oye, pose sexy A ver... Solo tengo mil puntos... dos puntos de cabronazo No esté verdad, hace tiempo que no lo miro Pero tiempo, tiempo Uno Posada Vaya puta mierda Daño efecto elemental Para cuando me den armas elementales Si algún día se digna nadármelas Dios, vaya caminata, nos vamos a meter Pues sí Si Espero que no respawnen... por arte de magia Que no Que no No, de hecho es posible que respawnen No, menos mal Ah... Creo que una vez me respawnearon, aunque no lo sé Pues ahora que hacer la guarrada para matarlos ¿Que guarrada? Salirnos del mapa O sea, ir... Ir atrayéndolos, ir reculando Escondernos esas cosas Es una idea Pero es que yo no sé como tienen tantos putos niveles Putos enemigos Luego tenemos que hacer misiones secundarias Pero esta vez de verdad, cholón Es que... Porque necesitamos subir... Es que la última parte nos la pasamos demasiado rápido, valente No, 23 de vida no Torreta Torreta Acaba con mis enemigos Gracias Te haré granadas como si no hubiera mañana Es lo único que se me ocurre Fíralo todo Santa madre de Dios No, estáis locos Locos No... Venga mi muerte, Juan Pedro Pero no vayáis cabrones, mirad la escopeta Mirad... miradla Buen trabajo ¡Dios! Y me han dejado a mí a 7 de vida Te reviviré como un campeón Apuntarle a él Apuntarle a él No, no hace falta que lo digas Me voy... No, era mentira Si ahora, el caso es que seguramente nos baje la barra más rápido todavía Muere Muere hijo de perra No... Muere Nada Muere ¡Dios! Muerto Corre Muerto de cobertura Voy, 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 voy No recarguen, no recarguen Vale El corrosivo está a puntito, macho ¡Noooo! ¿Lo has matado? Mátalo Mátalo No, no lo puedo matar Lástima Yo sí Aguanta, que no se regenere la vida No, 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 no Sí, sí, lo he matado, lo he matado Pero queda otro, queda el de fuego No, el fuego lo maté antes El de fuego lo maté... He revivido gracias al de fuego Por meterle con la escopeta en el hocico Uh, esta pistola tiene buena pinta Lo que pasa es que es del lag No, 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 no tiene buena pinta Es mentira Y esta tampoco ¿Por qué las cosas que estas nos cuestan tanto, Juan Pedro? Explícamelo Porque no tenemos nivel 50 Es que no... No tiene... Es que no... Es que no... No deberían... Costar tanto Es que yo... Les han subido el nivel aposta Para jodernos, Juan P Vamos a partir de ahí Esa es mi teoría Hombre, a mí me costó esta zona He bastante A mí... Yo me la hice en un puto momento Con el... Con el Kunzerker Pero también con el Kunzerker Es que era como... ¡Eh, tengo poca vida! ¡Pum! El... El especial Ala, me recupero la mitad Y se me va regenerando con el tiempo Claro, es que el Kunzerker Está chetísimo El Kunzerker La verdad es que... Es bueno Es muy bueno Sí, pero la mierda de la puta torreta de Tin Y esta mega explosiva del laberno También tiene que ser interesante Vale, no recuerdo nunca por donde tengo que ir A partir de aquí Por aquí Ah, voy Pero antes... Uy, un lanzamisiles De nivel 19 La madre Si... Si lo quiere No sé No suelo usar lanzamisiles Sí, yo sí Úsalo... Píllatelo tú si quieres Siempre y luego para revivir están chetos Yo es que con el... Suelo usar escopeta para revivir Pero a veces no es la mejor opción Y acabo de hinchutearme todo